El Señor nos ha llamado a formar un solo cuerpo en el amor En nosotros ha cumplido su promesa Somos hijos de la luz de un nuevo sol Todos juntos caminamos como pueblo del Señor El camino a la esperanza, nuestra luz es el amor Todos juntos caminamos como pueblo del Señor El camino a la esperanza, nuestra luz es el amor El Señor nos ha llamado Somos parte de su mismo corazón Compartimos ilusiones y esperanzas Pues sabemos que Jesús es el Señor Todos juntos caminamos como pueblo del Señor El camino a la esperanza, nuestra luz es el amor Todos juntos caminamos como pueblo del Señor El camino a la esperanza, nuestra luz es el amor El Señor nos ha llamado Y nos pide que guardemos la unidad El Espíritu de Dios está en nosotros Para unirnos con el signo de la paz Todos juntos caminamos como pueblo del Señor El camino a la esperanza, nuestra luz es el amor Todos juntos caminamos como pueblo del Señor El camino a la esperanza, nuestra luz es el amor El camino a la esperanza, nuestra luz es el amor